Tenemos la suerte de poder conversar hoy día con un facultativo, un médico de Temuco, quien trabaja en la atención primaria y quiero agradecer la gentileza que tiene de recibirnos el doctor del consultorio Miraflores, Eduardo, perdón, digo Cristian Yañez, a quien le agradezco este contacto. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, aclarar, yo trabajo en el Centro de Salud Familiar El Carmen. Ah, El Carmen. Ya, trabajo en Miraflores. Ah, perfecto. Vamos a hacer la rectificación inmediatamente. Lo que ocurre es que, y para entrar en contexto, nos explicaban y nos entregaban antecedentes respecto de una campaña que se hizo para poder adquirir estos instrumentos para medir la presión y que, en definitiva, ustedes habían estado trabajando y que por muy poco tiempo se logró conseguir por parte de la comunidad estos instrumentos. Es así, ¿verdad? Sí, mira, algunos pacientes míos o familiares de pacientes míos me llamaron un día. Esto nació de ellos. Esto no fue una campaña que nosotros habíamos hecho en la municipalidad, ni en el consultorio, en el Cefam, fue de ellos. Y a ellos les nació hacer esto. Donaron máscaras faciales, perdón, protectores faciales, y donaron también máquinas para tomar la presión, monitores de presión. Ellos nos fueron preguntando qué cosas necesitábamos en el momento. Y yo les comentaba que, bueno, nosotros estamos tratando de atender a los pacientes en sus casas, hacer controles telefónicos, sus controles de crónicos, y a veces se nos dificulta porque se necesitan máquinas para eso. Y esto, lo de la pandemia, a nosotros nos tomó por sorpresa. Entonces, no era nuestra costumbre tener que hacer tantos controles telefónicos y no todos los pacientes tienen sus propias máquinas. Por lo tanto, necesitábamos tomar presiones. Y por ahí salió esto, entonces, de la necesidad de las máquinas. También estamos esperando, digamos, lo que nos va a entregar el servicio de salud. Pero mientras tanto, los pacientes, las personas de la ciudad nos quisieron cooperar y llegaron estas máquinas para nosotros poder prestarlas y poder hacer un mejor control de los pacientes. Estos equipos ustedes se los dejan a los pacientes, ¿verdad? Sí, se los prestamos más o menos una semana y se los capacita para que ellos aprendan a tomarse la presión. Y con eso, después, nosotros hacemos la videollamada o el contacto telefónico. ¿Cuánta es la cantidad de pacientes que ustedes están haciendo esta telemedicina acá en Temuco? A ver, mira, yo te puedo decir solamente lo que hacemos en el Cefapel Carmen. Nosotros tenemos aproximadamente mil pacientes, como para darte una cifra más redonda. Y de esos tenemos que ir viendo primero los pacientes que son más, que están descompensados, que son más riesgosos, adultos mayores. Nos enfocamos en ellos. Así que es una cifra bastante alta de pacientes que tenemos que ver diarios. Así que ahí estamos todos los médicos dando todo lo que se puede para poder cumplir con todos ellos. Mil pacientes no es menor, considerando que estamos hablando de un solo consultorio, de un Cefapel Carmen, que efectivamente tiene una densa población, pero es solo una parte de Mugo. ¿Cuánto se estima entonces de pacientes en la capital de la Araucanía? Mira, no sabría decirte la cifra exacta de eso, pero hay Cefapel que nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor de 13.000 pacientes inscritos, pero hay consultorios que pueden tener inscritos en total más de 20.000, 30.000 pacientes. Entonces las cifras ahí de crónico es mucho más alta. Y depende también del tipo de población, no sé, por ejemplo, Pueblo Nuevo, que es una población antigua, tiene mucho más adultos mayores y es mucho más complicado el trabajo también. Sin duda. Doctor, a propósito, ¿por qué es tan importante que los adultos mayores, que los pacientes crónicos estén con sus controles al día, que haya una atención preferencial de salud a ellos en estos tiempos? A ver, primero, ahora por la pandemia, hay mucha dificultad para que los pacientes puedan acceder a sus controles al hospital con los especialistas, al consultorio Miraflores, con sus especialistas allá. Y nosotros estamos ayudando, viéndolos a ellos, y existe la posibilidad entonces que se descompensen. Si se descompensan los pacientes, van a terminar consultando en el servicio urgencia y vamos a empezar a copar la red con pacientes que no son COVID y que se pueden contagiar de COVID y puede que el desenlace no sea bueno. Entonces, estamos tratando de nosotros tener control de nuestros pacientes, de tenerlos bien, de tenerlos sanos, de que no lleguen a las urgencias, de que no lleguen a los hospitales, y así los pacientes que están realmente graves por COVID o por cualquier otra patología puedan atenderse sin problema y tengan disposición de camas. Es como el mensaje que a nivel nacional se está entregando. La importancia que tiene hoy día la salud primaria, que en definitiva es la verdadera primera línea dentro del contexto de salud en general, porque evita precisamente el atochamiento de hospitales de mayor complejidad. Exacto, y bueno, Temuco por lo menos y el Fundo del Carmen se ha portado bastante bien. Los pacientes están respondiendo, hemos hecho los controles, tienen a disposición los teléfonos para nosotros poder comunicarnos. Así que están los medios para poder hacerlo y bueno, está a la disposición de todo el equipo y que está poniendo más del 100% para poder trabajar. Hoy día a nivel nacional se plantea el tema del teletrabajo. Todos, incluyendo los medios de comunicación, hacemos teletrabajo. Profesores haciendo teleeducación. Ustedes haciendo telemedicina. Doctor, ¿ha costado poder adecuarse a esta nueva forma de entregar los servicios profesionales? Sabes que no, mira, en mi caso no ha sido tan difícil. Yo creo que esto es algo que tenía que instalarse en algún momento, ¿ya? La idea es poder llegar a todos los pacientes y hay cosas que nosotros lo podemos hacer a distancia. Los mismos especialistas también están haciendo controles a distancia ya desde antes, esto estaba empezando pero de a poco. Ahora se tuvo que forzar, ¿no es cierto?, la cosa más masiva. Pero yo creo que esto es una cosa que tiene que instalarse ahora, aprovechar lo que pasó ahora de la pandemia y poder reforzar esto y poderlo mantener en el tiempo. Por lo menos para los controles de crónicos, yo creo que ha funcionado bastante bien y nos ha ayudado bastante. Doctor Yañez, entonces entenderemos, debemos entender que lo que nos deja de experiencia esta pandemia, todo lo malo, hay cosas buenas que podemos rescatar, como esta, por ejemplo. Correcto, sí, hay cosas buenas como esto, la gente, yo rescato igual la gente que está cooperando, que se preocupa y que de alguna manera nos ha ayudado a hacer las cosas más fáciles. Esto es un trabajo en equipo de todos, no es solamente de la atención primaria, de la municipalidad, del gobierno, es de todos, es de la gente. O sea, imagínense que con este aporte de la gente nosotros ya podemos empezar a hacer mucho más controles de mejor calidad, y solo porque algunas personas de buen corazón quisieron ayudarnos. Así que mi llamado por lo menos es que trabajemos todos juntos. Incluso el quedarse en casa ya es un trabajo comunitario bastante bueno y que nos beneficie a todos. Bueno, Carlos Morales me dice un gran saludo a mi ex compañero de liceo, Cristian Yañez, una gran persona, más aún en lo que hay, en lo que vivimos. Aguante los trabajadores de la salud. Compañero de Carlos Morales, usted. Compañero de curso en el liceo, Pablo Neruda. Sí, con el carlito Morales, un saludo grande al carlito. Gran liceo. Doctor, la verdad es que ha sido muy grato poder conversar de esto. Y fíjese, yo estoy viendo algo. Las enfermedades respiratorias de temporada, yo entiendo que todavía no estamos en el PIB, pero como que están pasando muy, muy, casi bajo perfil, preocupados de la pandemia. ¿Puede ser que los resguardos que estamos tomando para evitar contagiarnos con el coronavirus está también ayudando a prevenir otras enfermedades respiratorias? Exacto. Justamente está pasando eso, que hay menos consultas respiratorias, aunque siempre en esta época van a aumentar igual, pero los resguardos están sirviendo para que la gente no tenga otras enfermedades respiratorias. Los niños, para que los niños, los adultos mayores no se descompensen. Pero igual pasa, igual vamos a aumentar. No puede ser como en el verano. Igual hay gente que está trabajando, hay gente que vive con adultos mayores, con niños y que tienen que trabajar, salir, entrar a la casa. Y bueno, por ahí también van a haber algunos otros virus que van a producir una pequeña alza en la cantidad de pacientes. Claro. Y los niños en la casa claramente no están expuestos a los contagios en jardines infantiles, en prekínder, primeros años, donde es tradicional que el niño esté contagiado por estos días. Claro, los niños para nosotros igual eran vectores de enfermedad. Ellos traían los virus del colegio también a la casa. ¿Ya? Y ahora esa parte ya no está. Ya ahora quedamos nosotros los adultos que trabajamos y que salimos de la casa y traemos los virus. ¿Cuánto ha cambiado su vida, doctor? Usted llegaba antes a su casa, seguramente se lavaba las manos un poco ahí, pero hoy día hay todo un protocolo que ustedes tienen que también llevar a la casa. Es cansador, es muy cansador este tema de los protocolos y de tener que lavarse las manos. No es solamente lavarse las manos, sino cada vez que nosotros salimos, por ejemplo, a hacer una visita domiciliaria, son miles de cosas que nos tenemos que poner encima y después sacarnos todo eso en un cierto orden para no contaminarnos. Eso es cansador, demora bastante. Eso hace que las atenciones sean más largas. Necesitamos más minutos para poder hacer eso. Llegar a la casa después y volver a hacer todo esto, al final se termina bastante tarde y es cansador. La semana es cansadora. Fíjese que otros de los elementos que yo diría han sido positivos en este tiempo, cómo la gente ha entendido la labor que hacen ustedes, no solo los médicos, no solo los especialistas, sino el auxiliar, el conductor de una ambulancia. Hoy día dependemos de todo de ustedes. Si un eslabón falla, puede costar la vida. De eso estamos hablando. Estamos hablando de vidas humanas, doctor. Exacto. En el Cefam somos un equipo que trabajamos todo el día juntos. Si hay alguno que se llega a contagiar, puede contagiar a otras personas más dentro del Cefam. Eso puede producir entonces que tengamos bajas importantes en la atención y complicaría todo. Entonces nos cuidamos entre todos. Nosotros vamos viendo que nos saquemos bien el uniforme, que hagamos bien que nos lavemos las manos, nos vamos cuidando entre todos ahí. Y todos hacen su trabajo. La desinfección que se hace en el consultorio, las entregas de las cosas que necesitamos para protegernos. Es toda una red que es súper importante. Doctor, Marcia Vega me pregunta, ¿Las videollamadas a pacientes son para todos? A ver, tenemos varias formas de atención. Existen atenciones presenciales, sí hay. Obviamente no tenemos una cantidad de horas grandes como teníamos antes, porque la mitad del equipo está haciendo teletrabajo en la casa y la otra mitad está en el Cefam. Entonces, ¿hay horas disponibles? Sí, estamos divididos en pacientes respiratorios, que hay un médico viendo respiratorio en un piso. Después, otro médico que está viendo otro tipo de patologías que no son respiratorias, en otro piso, más dos médicos más que estamos haciendo visitas domiciliarias y estamos viendo algunas cosas varias que se van dando en la atención. Y los pacientes que estamos haciendo videollamadas son para los crónicos. Se nos pasa una lista de crónicos que nosotros tenemos que ir viendo, nos tenemos que ir haciendo cargo, les vamos tomando sus perfiles de depresión, de glicemia, los vamos llamando, vamos viendo los resultados, vamos tomándoles exámenes también. Pero son ellos más que nada los que estamos enfocándonos en el teletrabajo. Si, de todas maneras, cuando hemos tenido alguna urgencia, de repente pacientes de salud mental, por ejemplo, o pacientes de otras enfermedades en que nosotros encontramos que es muy riesgoso exponerlos, los llamamos igual. Pero el principal foco son los crónicos para teletrabajo. Muy bien, doctor. Era nuestro objetivo conocer el trabajo que ustedes están haciendo. Destacar esta campaña, me dice Diego Antileo, qué importante labor, mis felicitaciones, los pacientes crónicos y adultos mayores necesitan mucha ayuda. Y eso se ha comprendido aparentemente este mensaje también en el país, doctora. Sí, 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 se está trabajando todos los equipos de atención primaria, por lo menos, y los hospitales, todos están dando lo que más pueden en realidad para esto. Hasta yo también estoy agradecido. Yo también tengo mamá que es adulta mayor, que es crónica también, que yo no la he podido ver, no sé, en más de dos meses, pero van del consultorio donde ella está, van de Pueblo Nuevo, le han ido a poner sus vacunas, le entregan sus medicamentos. Entonces, también soy un agradecido de la atención primaria. Muy bien, pues, doctor, esperamos que no sea el último contacto, porque las enfermedades de invierno, que seguramente junio o julio aumentan, ahí lo vamos a contactar a ver si podemos también conversar de los niños y sus cuidados. Ok, ningún problema. Que esté bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.